XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Con las 13 horas una en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20728 Flash En materia de esta es la información, el gobernador Arturo Núñez oficializó los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación En lugar del general Audomaro Martínez designó a Sergio Ricardo Martínez y como nuevo secretario de Educación a Víctor Manuel López Cruz Rodolfo Lara presentó su renuncia a la dependencia, su salida no es política, aseveró el subsecretario Antonio Solís Calvillo Lo peor que le pueda pasar a Tabasco es la llegada de la CENTE al Estado, advirtió el sindicato magisterial que encabeza Hernán Domínguez Gusto le daría encabezar a la CENTE en Tabasco, manifestó el otra vez diputado Roger Arias ante la creación de esta nueva organización de maestros Protestas en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y un paro laboral advirtió el suite ICET ante los obstáculos que acusó hoy por parte de su presidente Javier Vargas para iniciar la revisión salarial en el ICET A no prestar más servicios a los ayuntamientos ante el cierre de ciclos, ya que muchos tienen adeudos, llamó la CEMIC a los proveedores El Congreso local determinó la sanción a aplicar por la irregularidad de 50 millones de pesos que fueron detectados en el préstito autorizado en la administración de Jesús Salí, señaló el OSFE No hay despidos masivos en petróleos mexicanos, aseguró el aún subdirector de producción Región Sur, José Luis Funk Funk explicó que los cambios obedecen a una reestructuración de sucesiones que se mueven y otras que llegan, además que será en tres semanas cuando deje su cargo en Tabasco Un operativo realizará la profepa al Yumka y el museo de la venta, de él podrían surgir sanciones, alertó la delegación estatal Por insuficiencia de pruebas fue ordenada la inmediata liberación del Menchito El presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunció formalmente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas con Cuba y pidió al Congreso de su país ponga punto final al embargo contra la isla Raúl Castro confirmó la reapertura de embajadas para el 20 de julio Donald Trump está entre los favoritos para competir por la Casa Blanca según un sondeo El oro bajó frente al dólar ante la duda por Grecia Y en los deportes la UEFA investiga al Barça por mostrar banderas independentistas Noticias en flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Noticias en flash